El presidente Mel Zelaya con la presidenta Xiomara al frente del pueblo hondureño. Y se planteó en nuestro continente un Banco del Sur. Se firmó el Banco del Sur, pero no logramos que existiera. Pero en el ALBA existe el Banco del ALBA. Y se planteó en nuestro continente una moneda única y no pudimos. Pero en el ALBA existe una moneda única. Y se planteó en nuestro continente Petro Sur. Un proyecto energético para todo el sur. Y no pudimos, pero en el ALBA existe Petrocaribe. Y eso que el ALBA ha custodiado, que es parte del proyecto de unión de todos nuestros países, está allí para que lo tomemos. Para que vuelva a ser Petro Sur, para que vuelva a ser el Banco del Sur. Para que tengamos una moneda única. Para que rompamos con el hegemonismo del dólar. Para que seamos libres. El espíritu del ALBA va mucho más allá de los 10 países que la conforman. El espíritu del ALBA está allí, en los movimientos sociales de nuestra América. En los pueblos, en su organización, en sus comunas, en sus comunidades. Y por eso, y estuvo el presidente Zelaya en Caracas, en abril de este año, 19 de abril. Desde los movimientos sociales que hacen vida en el ALBA y que trascienden, insisto. Hay movimientos sociales de México, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa. Se ha hecho un planteamiento que se llama la Alternativa Social Mundial. Yo quiero traer esto aquí para que tanto la CELAC Social como el Foro de Sao Paulo discutan este documento. Porque aquí no estamos planteando. Y con todo el respeto, hay unas agendas sectoriales. La agenda feminista. Nuestras mujeres que están al frente de todos los sectores y todos los procesos. Las agendas contra la discriminación de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos afroamericanos. Las agendas en favor de la vida. Todas esas agendas, las agendas de los derechos, de la diversidad, LGTQ, todo eso tiene cabida en la izquierda. Pero cuidado que nos quedamos en nuestro sector, encerrados. Yo recuerdo en la Argentina, como salieron las mujeres a pedir las leyes a favor del aborto en determinadas condiciones. Y se movieron y movilizaron el país entero. Tomaron el Congreso de Argentina y se aprobó. Y las felicitamos. Pero ¿dónde están esas mujeres hoy que tienen a mi ley en la Casa Rosada? ¿Dónde está? Porque al final esta es la lucha de clases, compañero. Al final esto es una lucha superior y los objetivos de nuestros sectores deben ser...